Aunque lejos de ti yo me encuentre En tus labios siempre pensaré En mis sueños estarás presente Y con mil besos te acariciaré He pensado en lo grande que ha sido El amor que nos hemos trazado Nuestros seres irán siempre unidos Aunque la distancia nos ha separado Nuestros seres irán siempre unidos Aunque la distancia nos ha separado No hay distancia ni tiempo que borre Los amores que son verdaderos Pregonemos nuestro gran cariño Caminemos el mismo sendero He pensado en lo grande que ha sido El amor que nos hemos trazado Nuestros seres irán siempre unidos Aunque la distancia nos ha separado Nuestros seres irán siempre unidos Aunque la distancia nos ha separado No hay distancia nos ha separado No hay distancia nos ha separado